10. Preparación física. Tercera parte. Capítulo número 1. Entrenamiento de la resistencia. Conocención del oxígeno ni del ácido láctico de sus procesos metabólicos, utilizando principalmente la vía energética de los fosfatos. Este tipo de resistencia comporta fundamentalmente la autorización de las altas intensidades del ejercicio en un reducido espacio de tiempo. Resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica está condicionada por la utilización del metabolismo oxidativo del organismo, es decir, por la presencia de oxígeno en los procesos de producción energética, y que presenta como principales sustratos la glucosa y los ácidos grasos. La importancia de la resistencia aeróbica en el taekwondo es indiscutible, puesto que el deportista debe realizar en cada combate. Ante tal importancia de esta cualidad motriz para la práctica competitiva o deportiva de nuestro deporte, es fundamental estructurar gran cantidad de ejercicios destinados a la mejora de la velocidad. En este vídeo podréis observar gran variedad de sistemas de entrenamiento, generales y específicos, que pueden ser aplicados a niños, adultos y competidores de cualquier edad. Básicamente, cuando hablamos de velocidad tanto de entrenamiento técnico como físico, tenemos que diferenciar dos aspectos, la velocidad de reacción y la velocidad de movimiento o desplazamiento. La velocidad de reacción es uno de los elementos determinantes en el taekwondo. Dentro de esta cualidad y en función a la disponibilidad tecnológica de cada entrenador, el control se debe centrar en dos aspectos. El tiempo de reacción simple o el tiempo de reacción electiva. El control de los niveles de tiempo de reacción del deportista se pueden considerar como uno de los indicadores a tener en cuenta en el proceso de selección de los futuros deportistas de élite. Como es sabido, la mejora del tiempo de reacción del deportista